En un hecho sin precedentes, el Consejo que estaba en su sección primera en menos de dos meses admitió tres demandas contra la investidura de la concejal de Barranca Bermeja, Diana Jiménez Becerra. La más reciente de ellas fue la admitida el pasado lunes, que también involucra a los corporados Yacer Cruz Gambino del Polo Democrático y Edgardo Moscote Pava del Partido Liberal. Esta investigación les fue favorable en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Santander, hecho que motivó la apelación. Este caso tiene que ver con las actuaciones de los tres concejales en el manejo de la mesa directiva que presidieron durante el año 2021. Dos casos más están ahora en alto tribunal, pero solo contra Diana Jiménez Becerra, aceptados por la sala primera en septiembre y octubre respectivamente. Sin dos casos, buscan igualmente despojar de la investidura a la concejal Jiménez Becerra. La situación de la profesora Diana Jiménez tiene otra connotación. Sus hermanos Erwin y Elaine también fueron investigados y posteriormente despojados de sus investiduras como concejales de Barranca Bermeja en anteriores periodos de la Corporación Edilicia. Según expertos, antes de terminar el año 2022, se conocerá el fallo definitivo del Consejo de Estado sobre estas investigaciones, tanto a Jiménez Becerra como a Moscote Pava y Cruz Gambino.